Mientras la roja vestida de blanco está sudando la camiseta a las 21.46 de este miércoles, hoy, porque es miércoles, tenemos la fortuna de contar en el plató con nuestra especialista en hacer saltar por los aires las tapas más oxidadas de las cloacas. Tapas que muchos querrían mantener bien firmes para que no emergieran. Y nuestra periodista de investigación de cabecera, Patricia López, está aquí esta noche con nosotros. Buenas noches, Patricia. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Aquí, con la roja, ¿no? Ah, bueno. Oye, estamos muy atentos a los cambios en la dirección del gobierno, tanto del Ministerio del Interior como en Defensa, que ha asumido el CNI, ¿no? Ha hablado Margarita Robles y ha dicho que, en una entrevista en Español, que el director del CNI, Sanz Roldán, es un servidor del Estado y el CNI es una referencia mundial en inteligencia. ¿El CNI va a seguir como estaba hasta el final de esa legislatura? Eso, bueno, o sea, hemos acertado. Digamos que la bola de cristal funciona, tiene pilas. O sea, le habíamos contado aquí que el CNI no se iba a mover. El CNI se cambió excepcionalmente del Ministerio de Defensa a la vicepresidencia del gobierno por una petición expresa de Casa Real a Mariano Rajoy. Ahora volvía otra vez a su cauce, al Ministerio de Defensa. A Félix Sanz Roldán le quedan dos años, año y pico, para jubilarse y se iba a acabar el tiempo de Félix Sanz Roldán y Margarita Robles tiene encomendada la transición del CNI y Félix Sanz Roldán es la persona idónea para llevarla a cabo puesto que es la persona que mejor se lo conoce y la que ha estado ayudando a la Casa Real a hacer el cambio del rey Juan Carlos al rey Felipe y también la que se ha visto en la batalla con la cloaca de interior. O sea que Margarita Robles está, digamos, en las manos del Estado. Bueno, oye, Cospedal. Cospedal, qué bonito va a ser eso. Cospedal ha estado en defensa y ¿qué pasa con esa cúpula militar? Eso, la cúpula militar, volvemos a ver, el organigrama, la Constitución Española encierra una trampa, ¿no? Pues el jefe del Estado es el rey, el jefe del territorio, el dueño, digamos, del territorio es el rey. Bueno, más o menos. El jefe del Ejecutivo, el administrador, ¿no? El gerente de la finca es el gobierno. Entonces, en caso de guerra, el gobierno se disolvería, bueno, estamos casi seguros que saldrían por patas, ¿sabes? Se exiliarían. Entonces, se supone que el rey, si no saldría por patas, el jefe de las Fuerzas Armadas, sería el que se haría, ¿no? Con el control de los ejércitos, los ejércitos... No, no, no. En la Constitución eso no sería así, no. ¿No? No. Bueno, yo te digo que la cúpula de defensa... Otra cosa es que es verdad que hay toda una... No se toca. Hay toda una construcción de... Del Estado, en base al jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quién es? ¿El ministro de Defensa, el jefe de las Fuerzas Armadas? No, pero es el gobierno al que le corresponde la dirección del ejército. Y la dirección. Es decir, no puede dar una orden el rey contraria a la que diera el presidente del gobierno. Bueno, en el papel... Otra cosa es que... Claro, otra cosa es que... ¿El general a quién va a hacer caso? ¿Al rey o al ministro de Defensa? Esto lo dijo Quintana Lacazzi. Dijo, a mí yo he estado trabajando con Franco, yo he estado en la división azul, yo peleé contra los rojos, y mi general Franco me dijo, ponte a las órdenes del rey Juan Carlos, y es lo que he hecho. Y el rey Juan Carlos, el 23F, me dijo, para el golpe. Si me llega a decir, asalta el Congreso, asalto el Congreso. Bueno, pues entonces estamos en esta... Claro, pero incurriría en un golpe de Estado. Los militares españoles hicieran eso. Digamos que la cúpula militar es una estructura diferente. Tú a la cúpula militar no la asciendes a dedo. Aquí hay una jerarquía, unos pasos, un protocolo, toda una... Sabes, toda una composición milenaria, casi, o centenaria por lo menos, de cómo se asciende y de a quién se rinde en el organigrama. Y en este organigrama la cúpula militar no se cambia, porque no es una cosa... Tienes cuatro mandos muy contados para cambiar. Eso te lo puede explicar perfectamente el ex-GEMAT, Julio Rodríguez. Claro, pero digamos que también a veces creo que está bien que en un cambio de gobierno no impliquen estas depuraciones, porque implica que también hay un elemento de profesionalidad que no necesita. Pero por eso te digo que no entra dentro de ninguna conspiración, digamos, que llegue a Margarita Robles a defensa y se quede con la cúpula de Cospedal, militar de Cospedal. Son tres mandos los que se cambian y poco más. Y en este caso... A mí me da cierta tranquilidad que alguien supervise lo que haya podido hacer Dolores de Cospedal y Soraya Sá de Santa María. Me produce cierta tranquilidad, porque sé que han utilizado los dosieres contra los adversarios políticos, y eso es preocupante. Es que yo recuerdo una portada del Mundo diciendo según fuentes de la seguridad del Estado, a Juan Carlos Monedero le habrían ingresado otro millón de euros de Venezuela. Y yo decía, ¿dónde están? Os doy la mitad. Pero ahora... Y según fuentes de la seguridad del Estado. Según fuentes de la seguridad del Estado. Y ahora aquí vamos a dividir entre los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado. Yo, al menos, lo que puedo documentar y lo que sea hasta el día de hoy, es que quien hace los dosieres, donde hay que buscar es el Ministerio del Interior, no el Ministerio de Defensa. Por lo tanto, que tiene el problema de la cloaca, en este caso sería Grande Marlaska, no Margarita Robles. Por lo tanto, cuando a Margarita Robles le sale diciendo, yo no tengo nada... A mí que me registren con la cloaca y yo no tengo nada que ver y aquí en mi negociado no hay nada, para mí está diciendo la verdad. Otra cosa son que en el Partido Popular y que en esta misma cloaca de interior, que es lo que se está deliberando en diferentes causas judiciales, además se mezcle lo privado con lo público y que se hayan hecho causas judiciales dentro del Ministerio del Interior y dosiers privados, a través de agencias detectives que pertenecían a estos mismos funcionarios de interior. y que en esta guerra del PP o en otras guerras o con transversarios políticos, pero a lo mejor en estas primarias del PP también lo vemos, afloren todos estos dosieres. Claro, claro. En ese sentido, yo creo que... que si siguen en marcha las querellas contra este uso espurio que se ha hecho del Ministerio del Interior, por ejemplo, el actual Ministerio del Interior no debiera tener voluntad de frenar esos procesos judiciales. Ahora, por eso mismo, yo creo que quien tiene la prueba en sus manos exactamente es Grande Marlaska en primer lugar y la Ministra de Justicia en segundo lugar. Son los dos ministerios claves, muchísimo más que el de Defensa. Yo creo que como hemos venido contando durante todos estos meses, ahí ha habido muchas cloacas, demasiadas cloacas, y hace falta limpiar un poquito, ¿no? ¿No es como evidente? Claro, Marlaska parece que se ha apoyado o se va a apoyar en la Guardia Civil, ¿no? Parece que es por quien viene el más respaldado y ahora está por ver si va a meter mano en la Policía Nacional. Por ahora ha nombrado a la Secretaría de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez, y está por hacer los nombramientos dentro del Cuerpo Nacional de Policía. A partir de esos nombramientos se verá si realmente quiere limpiar las cloacas de interior o va a seguir con los mismos nombramientos en la misma línea que venían haciendo los anteriores ministros. Ya, o sea que tú el nombramiento de esta diputada del PSOE, ¿no? De Ana Botella Gómez, ¿lo ves positiva, positivamente? Pues es que, o sea, lo veo positivo por un lado porque no ha tocado Ministerio del Interior, lo ha tocado muy poquito, lo ha tocado Refilión en el Congreso. Entonces, por ese lado, te da la sensación y además es la mujer que tiró adelante con la corrupción de Rita Barbera. Por lo tanto, cuando todo el mundo callaba... Es un perfil político, duro y honesto. Y además una mujer de 60 años, es decir, que tampoco tiene mucho que perder. Oye, y se habla de Pilar Ayue Blasco, ¿no? Como para la dirección del Grupo Nacional de Policía. Ahí es donde viene el tema. Pilar Ayue es una policía que viene de Valencia, es la primera mujer nombrada comisaria de policía, pero fue nombrada por Vicente Cotino, director general de la policía y hasta arriba de corrupción, ¿no? Muy relacionado con el marido de María Dolores de Cospedal, con Eduardo Zaplana y con investigaciones que están muy abiertas y muy candentes en estos momentos y que van a seguir evolucionando y que lleva la Guardia Civil entre manos. Bueno, pero el que Cotino la nombrase no implica que tengan... Cotino la nombra y Fernández Díaz la asciende y Eugenio Pino la asciende a comisaria general de policía científica. Claro, Ana Botella Gómez viene de Valencia. Puede conocer a Pilar Ayue, pero parece que no están en las mismas... O sea, por ser de Valencia no tenemos que ser amigos, ¿no? Podemos ser fervientes enemigos, puesto que Ana Botella Gómez es la que ha destapado la corrupción de Rita Barberá. Se tienen que conocer, bueno, seguramente. Pero no nos consta si han tenido algún encontronazo. Pero no nos consta si se llevan bien o se llevan mal. Entonces, el nombraamiento de Pilar Ayue es el que suena más fuerte dentro de la Policía Nacional, pero no es el que... Pero todavía no está confirmado que sea. Una última pregunta. ¿Qué pasa con nuestro amigo Villarejo? Que había nuevas informaciones. Pues eso, ayer sacamos una exclusiva, hoy volvemos a sacar otra y tiene que ver con esto que nos preguntabas. O sea, está quedando acreditado que Villarejo ha utilizado los medios públicos y medios completamente aconstitucionales que vulneran los derechos fundamentales. Es decir, por ejemplo, las declaraciones de información tributaria, información de tus cuentas bancarias o de Pablo Iglesias, que han aparecido en informes apócrifos como el informe PISA, está quedando acreditado por la documentación incautada en el caso Villarejo, que él utilizaba y sobornaba a otros funcionarios de diferentes ministerios para obtener esa información. Además de tener material para intervenir las telecomunicaciones o para ponerte servicios de espionaje. Eso lo publicamos ayer. Esta noche se desvela los cómplices que ha tenido el interior y que podrían acabar imputados y que van desde el ministro que la ha abalado hasta el inspector jefe que sigue cobrando una gran cantidad de dinero en Holanda y al que el grande del Marlasca debería cortar los hilos. Y solo un apunte, que nos quedamos fuera. Ah, sí, es verdad. Mañana, a las 12 de la mañana, en Teatro del Barrio, un grupo de personas, Willy Toledo, Gabriel Rufián, Cristina Fallarás, Cristina Fallarás, Sol, bueno, un montón de gente. Nos juntamos en apoyo a los jóvenes de Alsasua porque queremos pedir justicia, porque ya se ha demostrado a través de la sentencia que no era terrorismo como quería la jueza Aramela y como pretendía la Guardia Civil y porque este tipo de sentencias, este tipo de instrucciones y este tipo de montajes casi y de alentar al odio como hizo el ministro Zoido no vienen nada bien a ninguna de las dos partes del País Vasco que quieren reconstruir la verdad. Ni siquiera a la Guardia Civil tampoco. Muchas gracias, Patricia. Me has dejado muy preocupado Villarejo construyendo construyendo juicios contra gente que seguramente no pagaba o gente que se convertía enemiga. Vulnerando los derechos fundamentales de la gente demostrado y acreditado en el Ministerio Nacional. Muchas gracias y mañana nos vemos en el Teatro del Barrio a las 12 de la mañana apoyando un juicio justo para la gente de Alsasua. ¡Gracias!